hola chicas bienvenidas una vez más aquí un videíto nuevo con su amigo divoneos y en esta ocasión les traigo unas uñas en tono amarillo para esta primavera bueno en estos tiempos ya que estamos casi entrando al calorcito pues ya más o menos se van a aproximar estos tonos y estos diseños como para ti estilo primavera y pues aquí les traigo lo que son estas uñas con efecto marmoleado a mi manera en como yo lo hago y para que ustedes vayan tomando nota y ustedes lo puedan hacer de una manera más fácil y un poquito pues de la manera correcta en que yo lo hago no digo que sea la mejor pero es una manera que a mí me ha funcionado súper fácil la manera de hacerlo y no me complicó tanto la vida con estar haciéndolos con gel o con el blanco el negro y todo ese rollo y bueno recuerden que para el marmoleado chicas yo lo que últimamente lo que he estado descubriendo que para el marmoleado entre más o sea si entre más le pongas un poquito de brillo a lo que es el efecto marmoleado te da un toque más exquisito más elegante y a la vez más bonito entonces ustedes pues aquí tienen la opción de cómo lo hagan vean cómo es que yo lo voy haciendo entonces como pudieron ver al principio yo solamente apliqué una perla del tono amarillo una perla de la mezcla este rose gold de esa que yo hice y una perlita del color como nude que es el que traigo en las uñas en las uñas de la manita esta y bueno miren aquí vamos a volver a hacer la técnica vamos a poner una perla del color amarillo y una perla del color de la mezcla y en área cutícula vamos a poner otra perla en tono amarillo para que el color amarillo pues predomine perdón que me trabe un poquito este predomine un poquito más y aquí solamente lo voy aplanando ligeramente aquí disculpen el poquito desenfoque que se alcanza a ver chicas pero con esta manita pues ustedes saben que es una es como la segunda o tercera la segunda o tercera vez que yo utilizo lo que es la mano de práctica entonces pues aquí disculpen pero bueno aquí es como pudieron ver lo que es el marmoleado después de esto vamos a ir encapsulando las uñas en esta ocasión en esta manita de práctica lo vamos a ir haciendo a esta manera para cortar un poquito más lo que es el vídeo y no aburrirlas mucho y bueno chicas aquí solamente pusimos la primer perla en el área de peralte como pudieron ver la estoy difuminando ligeramente hacia punta y después la difumine un poquito hacia área de cutícula a continuación chicas vamos a aplicar una perla un poquito más grande o sea un poquito más generosa volteo el dedito hacia la mesa ustedes ven como yo lo inclino para que la gravedad me ayude a que la perla corra hacia área de punta y no me corra hacia área de piel y así no surja lo que es el desprendimiento prematuro y tengamos problemas en esa zona y bueno ya una vez que terminamos la uña del dedo medio vamos a estar aplicando la uña del dedo a la esa uña es la del dedo anular perdón vamos a estar aplicando lo que es la la uña del dedo medio esta uña va a ir desde área de cutícula hacia área de punta en tono amarillo este es un amarillo piolín de fantasineos por si les interesa es un color que viene solo no es en colección ni nada es un color que tú puedes ir a pedir así como solo el color amarillo piolín como les dije es de fantasineos estamos trabajando también con un pincel número 10 que es el de frida calo el que ustedes van a estar viendo aquí mucho o regularmente aquí en los vídeos aquí como pueden ver ustedes yo me voy llevando lo que es la perla de lado a lado y arrastrándola hacia área de punta hasta llegar a lo que es el largo de la uña deseado y bueno mientras ustedes aquí ven lo que es este el pues el diseño la forma en que yo explico lo que es la el acrílico yo les quiero mandar muchos saludos a todas ustedes a todas las que me han estado se han estado suscribiendo a este canal a todas las que me siguen desde ese tiempo y este les quiero mandar muchos saludos y muchas bendiciones a todas mis amigas por tanto cariño a este su canal y a mí a mi persona por todos los comentarios que me han dejado bonitos son los comentarios que me dejan que la verdad todos están muy muy bonitos gracias a dios no tenemos aquí este los mentados harems o algo así es de repente que uno que otro asoma la cabeza pero la mayoría bueno del 10 los 10 son buenos los comentarios entonces muchas gracias por eso muchas gracias por tanto podios chicas este por todo todas sus buenas vibras yo aquí voy a seguirle subiendo videitos aquí a uno por día para traerles ideas recuerden que estas son solamente ideas que yo les traigo compartir a ustedes para que ustedes tengan pues algo de algunos diseños que compartirles a las clientas recuerden que ustedes pueden cambiarle todos los colores el largo de la uña la forma de la uña yo en esta ocasión pues ustedes saben que yo trabajo mucho la punta coffin y el número de largo casi siempre es el número 5 porque me gusta mucho cómo es que lucen los diseños en uña larga pero yo también estoy muy consciente que hay muchas personas que les gustan las uñas cortas por eso yo les digo a ustedes que mis vídeos son de o sea mis vídeos y los diseños que les paso a mostrar en cada uno de ellos son de salón chicas y ustedes pueden poner en el largo que ustedes gusten y en el en la punta o en la forma de punta de uña que ustedes más más se acomoden a utilizar y pues bueno aquí ya de ya volviendo otra vez al vídeo como pueden ver pues vamos a encapsular también esta uña de igual manera de igual manera una perla en el área de peralte y esta que estamos poniendo aquí a continuación mucho más grande de igual manera inclino el dedo para que me ayude la misma gravedad recuerden que si ustedes llegan a topar o a tocar la piel con el acrílico deben de retirar este antes de que el acrílico se seque no tan inmediatamente porque no se van a estar como cuando a mí me cuando yo empecé en esto de las uñas yo cuando decían si tocan piel retírenlo de inmediato en de inmediato entonces como que nos presionamos mucho no el acrílico mientras no se seque no hay problema pero si hay que retirarlo para que no haya el problema de desprendimiento prematuro y bueno chicas aquí ya están las uñas limadas y pulidas este paso me lo salté porque estas uñas chicas bueno no estas uñas sino en esta manita es muy difícil para mí estar limando la verdad este porque como que los deditos yo les digo que esta mano a mí la verdad no me terminó de convencer porque como las manos son de silicón este bueno la mano de silicón los dedos como que el momento de estarlo limando siento como que se van a arrancar las uñas como que se van a ir con todo y dedo entonces evité el problema de estar limando aquí en cámara que ustedes me estén viendo batallar y pues lo omití a causa que ustedes ya saben que en todos mis vídeos pasados o anteriores siempre limo y pulo entonces ustedes pues si quieren ver como pulo y limo pues ustedes pueden pasar a ver cualquier otro de mis vídeos y bueno aquí vamos a colocar una de las piedritas bueno no piedritas uno de los cristales que me mandó mi amiguita que les mostré en el vídeo anterior este lo vamos a estar colocando así en el área del medio aquí acerque un poquito más la cámara para que ustedes lo puedan pues apreciar mucho mejor para que lo puedan ver bien cómo es que va a quedar y solamente vamos a hacer una decoración con diferentes tipos de cristales como pueden ver aquí estuvimos poniendo lo que son la gotita del área del medio estuvimos poniendo esos dos cristales del número 8 más hacia arribita y después en cultícula había puesto ese conito es como un conito chicas pero como que al último me me decidí por quitarlo y poner otros cristales del número un poco más pequeño creo que son del número 6 entonces este aquí ustedes van a ver cómo es que van a quedar lo que es el diseño ya mero lo vamos a terminar solamente meto a curar la lámpara para que seque el gel y los los cristales este pues queden bien adheridos y ustedes mientras terminan de ver el este vídeo de cómo yo voy decorando pues también las quiero invitarme chicas que si no están suscritas y andan de casualidad por aquí de este canal las invito a que se suscriban a que le den un clip a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo que me comparten este vídeo con sus amigas amigos o familia para que vengan a ver este tipo de diseños que son de salón y que son pues yo trato de ayudarlos en este vídeo trato de darles consejos que le den un like a este diseño si les ha gustado que me dejen sus comentarios qué tal les pareció lo que es la decoración los colores todos si se lo pondrían y este qué más les puedo decir pues si me quieren seguir por instagram tan cordialmente invitadas en la página bueno en la descripción de este vídeo estará lo que es el link a mi página oficial de instagram por si quieren pasar a seguirme por de aquel lado y bueno mis chicas pues miren ese es el resultado final la verdad a mí me gustó bastante esperando que también a ustedes si lo llegan a recrear pues compartanmelo por instagram todas las personas que ya me siguen como les iba diciendo todas las personas que me siguen por instagram pues compártanmelo las que no pues síganme por allá y yo con mucho gusto les estaré contestando sus preguntas y dando mi opinión a sus diseños que ustedes me pasan a mostrar muchas gracias por compartir también sus diseños sus creaciones conmigos allá por instagram y pues qué más les puedo decir mis chicas regálenle un súper mega like a este diseño si les ha gustado la verdad a mí me gustó bastante lo que es el diseño las uñas como quedaron en sí están súper súper bonitas están muy de temporada ya vienen los colores suaves suertes en todo este el esplendor y todo lo que viene en la tendencia de uñas acrílicas pues son esos tonos chicas entre amarillos naranjas rojos todo este desastre en rosa palo en las uñas coral que les estuve compartiendo en el vídeo pasado o antepasado ya no me acuerdo pero pues bueno la verdad esperando que les haya gustado de corazón esperando que se lo lleven a la práctica que lo lleven a cabo que me lo compartan se lo recrean perdón si les ha gustado que me lo compartan que lo recreen que le quiten le pongan le pongan lo que ustedes quieran su toque personal chicas a todas aquellas personas que quieran abrir su canal ábranlo yo con mucho las voy a apoyar con mucho cariño las voy a apoyar y pues recuerden vivir para soñar y crean para inspirar yo soy su amigo divuños y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdees